¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Después de muchas sorpresas en esa fase de leyendas Toca ver quién va a ser campeón del Major Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver si lo acertamos ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas Eh... Ante todo, God, Andrinos y yo Tenemos que pedir disculpas, chicos ¿Qué ha pasado? O sea... ¡Catástrofe! ¡Cuatro aciertos! Hemos sido troleados, hemos sido engañados O sea, me siento Igual de estafado que el señor Vitality cuando le dijeron Lo de fichar a los daneses El segundo día teníamos a un Copenhague Que podía hacer un 3-0 A un Imperial que podía hacer el 0-3 Y ha sido una sorpresa que haya intentado Casi clasificarse Eh... Troleada de Cloud9 Troleada de G2 Han ocurrido muchas cosas Y no podemos decir, como siempre, más que disculpas Al fin y al cabo, como sabéis, no está todo dicho Eh... Estas fases son muy, muy complicadas Ya lo avisábamos Pero... Queremos que consigáis el oro, chicos y chicas Y a pesar de que alguno de vosotros Por nuestro pronóstico no podéis conseguir el diamante Vamos a intentar conseguir los máximos de puntos posibles Así que... Este es el cruce, chicos y chicas N.I.P. Face El 19 de mayo Eh... También con el Spirit y Furia Y el 20 en C.C. Copenhague Navi y Heroic Así que, compañeros Os cedo la palabra porque sois los entendidos N.I.P. Face Un N.I.P. que no confiábamos Un Face Que sí lo dábamos como favorito para pasar a esta Champions Stage ¿Quién creéis que va a ganar? Y, por cierto N.I.P. sorprendiendo, ¿no? Sí, a ver Yo ahora ya tengo dudas Porque yo de N.I.P. la verdad que no esperaba prácticamente nada Me ha sorprendido sobre todo bastante para bien ese tag con el AWP De hecho, ha salido él poniendo cosas en redes sociales De que dónde están los haters ahora que le estaban criticando durante los últimos meses Y tengo bastantes dudas Es que ahora ya también nos vemos en la tesitura de A ver, hemos palmo al diamante Ya nos podemos arriesgar un poquito más Porque acuérdate que llevamos los dos vídeos anteriores diciendo Cuando llegue Playoffs la vamos a liar porque hay mucho favorito Está todo muy igualado y va a ser muy complicado Ahora sin presión, Black, tú decides Eh... Vamos... Aquí vamos todos... No lo oír con lo que queráis Con lo que creáis A día de hoy Lo que creáis Yo, por ejemplo, voy con Face Ya lo digo Yo también voy con Face Porque también me gusta Face Pero en el resto de cruces Eh... Puede haber... Situaciones embarazosas Yo... ¿Andrino vas con Face? Sí, sí, con Face, seguro Vale, pues nada Ponemos a Face Ahora aquí viene la disputa Que ya Andrino nos ha avisado antes de grabar Andrino, ¿por qué vas con Spirit? Yo... Justifica tu respuesta Porque me parece... Me parece realmente increíble cómo juegan O sea, ese equipo es para verse los partidos Porque... Están... A mí es la nueva generación O sea, es que... Son esa gente que a mí me recuerdan Me recuerdan un montón Un montón a... A Gambit cuando... Cuando empezaba O sea... Este equipo es que... Los veo... Los veo muy arriba Los veo muy, muy arriba Y creo que tienen esa motivación Creo que... Bueno, quizás en la arena Sí que les puede venir la presión Furia está más acostumbrado Pero... Bueno Es que ya les han ganado Han jugado un nuke Y les han ganado 16-12 Eh... Y encima de remontada Porque... Iban 10-5 al descanso Y les metieron un 11-2 de parcial Para quedar finalmente 16-12 Contra Furia, como digo Yo voy con Spirit Yo tengo mis dudas Tengo mis dudas Sí que es verdad que el corazón La patatita me pide Spirit Porque también me gusta a mí muchísimo Como juegan Pero tengo muchas dudas De cómo va a reaccionar En un Botres Contra un equipo tan exigente Como es Furia Que ya sabemos que es un equipo Que te está presionando constantemente Que hace que se te hagan muy largos Los Botres En la arena Con público Tiene gente muy joven Sirena Vamos, está en su primera iteración Profesional Pero una cosa Y perdona que te corte ¿El viernes hay público? Creo recordar que no, eh Que es a partir del sábado Solo sábado y domingo público No hay los cuatro días Es que Vi una entrevista Que le hicieron Simple O sea, que le hicieron Sox Y me parece que estaba también Pimpa, simple o algo así Esto, como digo Esto no lo sé No lo tengo cierto Pero creo que dijo No, te tienes que clasificar Para el sábado No sé qué Y dijo el sábado En lugar del viernes O sea, que me extrañó Pero no sé O sea, doy por hecho Que hay público Lo voy a buscar, eh Yo doy por hecho Nuevamente es en playoff Sí, sí Hay entradas de jueves, viernes A hoy y domingo Ah, pues ya está Pues entonces no sé Por qué diría Sox sábado Entonces disculpa No, José quería referir simplemente Habrá que ver cómo manejan la presión A mí Spirit la verdad Que me gusta muchísimo Me... Corazón me pide Spirit La cabeza me pide Furia Bueno Recordamos Que hace falta Solo acertar dos Ah, pues entonces Spirit De estos enfrentamientos O sea, que Vamos con Spirit Venga, lo ponemos O sea, acertamos Face y Navi Y ya otra cosa Claro O sea, en plan Ence Copenhague Aquí, claro Favorito, creo, ¿no? Yo para Yo, yo Ence A mí es que me encanta Es el mejor cruce, ¿no? O sea, en plan El mejor cruce Es decir El más fácil Uff Hombre, yo el más fácil Pienso que es Navi y Heroic Y yo veo a Navi muy claro ahí Pero Pero si después Probablemente Ence A mí A mí es que Me enamora Como juegan, tío O sea, Andrino es un enamorado De Ence Sí, sí, sí Y de Spirit Es que juega muy bien Pues nada Si os parece bien O sea, pon Ence Ence y Navi del tirón, ¿no? O sea, ¿por qué Heroic No le dais ni un Natiz? Es que yo veo a Navi muy fuerte O sea, no es porque le dé a Heroic Que el atismo No se lo dé De hecho, ya han sufrido Contra Vitality Un partido Que bueno, por momentos Era bastante barro El único que estaba Un poco enchufado A Staun Pero Navi Es que viene Viene durísimo 3-0 Sin dar chance a nadie Cuidado Y aparte Y aparte Es que encima Es que es un equipo Que Es que es el O sea, es que Cuando juega Navi y Heroic Normalmente Normalmente Suele 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 Navi Venir muy muy fuerte Es cierto Que el 18 de abril Cuando jugaron Esta última vez Que fue en la APGL También Ganó Heroic Pero No, se me ha remontado Un poco rara El RM Relojó a Navi Al Trantran Boomich Que parecía Que estaba jugando Desde la Game Boy Bueno, aparte Que Boomich Ha tenido un Dramon Con Recordamos Acabó el Major Ganó Se declaró Bueno, le pidió A su expareja Casarse Y ya está divorciado O sea Boomich Ha tenido que pasar Vamos Unos meses Complicados De cojones Y además Todo el tema De la guerra De un equipo En el que jugadores Ucranianos Que jugadores rusos O sea La fuerza Les ha influido Por eso digo Que el RM Lo jugaron un poquito Al Trantran Pero Al Major Han llegado Con el piloto automático Vale, pues Face Spirit De qué tiramos aquí De Face De Face Sí, sí, sí De Face A ver, puede pasar Cualquier cosa Pero no me Sugiere el partido Muchos escenarios En los que Spirit Sobre todo A Carrigan Les pueda trolear Una semifinal De un Major Yo lo veo igual Vaya Ahí yo creo que Face Ya va a tirar Un poco ya de experiencia Y Y ahí sí que tampoco Veo a Spirit Una sorpresa Pero ojo Porque Viendo lo que hay por ahí Igual sale el partido De su vida Y encima Les mete un 2-0 Empezas de ser A levitar por los mapas Claro, claro Y ya está Le das la mano Y te vuelves a casa Sí, sí, sí ¿Y el Navi en C ¿Qué? Navi Navi Sin duda Pero a tres mapas Sí Sí que es verdad Que creo que en C LeRas como a país Y que es verdad Que va a ser muy close El partido Aunque te saca un 16-12 Pero va a ser el típico 16-12 De rondas cerraditas De todo muy ajustado De mucha eco Me gustaría que ganase en C Pero sí que A día de hoy Navi es favorito Y vamos A una hipotética final Face, Navi Recordamos Si no me equivoco Face El último equipo Que ha ganado un torneo presencial En esa Katowise ¿Correcto? Correcto Sí Contra un Navi La Pro League fue presencial Pero sin público Ah, bueno, claro Y un Navi Pero Carregan con público Se viene todavía más encima Bueno, o sea Lo de Carregan Encima si se pone La careta de Batman ya A otra cosa Y un Navi Que como decís En el RMR No estuvieron al nivel Que se esperaba De hecho Creo recordar que En la entrevista De hecho La que he dicho de Socks Por ejemplo El año Bueno Cuando Navi ganó El Major Decían Como que tenían Un 90% de posibilidades De ganar el Major En palabra de Simple Y este año Decía que tenía Como un 80 Pero que iba a aumentar Ese porcentaje De victoria A medida que Iba a avanzar Los players Que él cree Que les van a venir Muy muy bien ¿Consideráis Que Navi Como dice Simple Tiene un 80% Más de ganar Ese Navi Face 80% no 80% no Pero sí que le veo Favorito a Navi Yo les veo 65-35 Sí, algo así 60-40 Al final Si es una final Eh Joder Eh Pues a 80% no Ni de coña Ni de coña Porque 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 es counter Claro Y porque Face A diferencia De a lo mejor Otros equipos Tiene muchos jugadores Que como se pierden Con el piconcito Como estén on point Son muy desequilibrantes Broky quizás No es tan desequilibrante En un duelo Contra Simple Pero sí es un tipo Que le puede aguantar El tipo a Simple Pero Rob Con el día Te hace 40 Tu ex Con el día Te hace 40 Y el Reign Como les dé por jugar Un 2-2 Se va a hacer 35 Por tanto Sí, sí Es que Hay que tener cuidado Mucho talento Lo que conocéis Feo Veo favorito a Navi Pero sí Estoy en torno A lo que dice Andri No sé 60-40 65-35 A mí es que decir 80 Me parece ser un sobrao Y pregunta ¿El año pasado Creéis que Navi era un 90? Sí Es que el año pasado Es distinto El año pasado Yo creo que Pero tampoco un 90 Porque sigue siendo CS Claro Sí, sí Pero fue uno de los diamantes fáciles Porque cuando llegamos Ya a playoffs Habiendo acertado Los que habíamos acertado antes Decíamos A ver Pon a Navi del tirón Y vamos a acertar Lo bueno Lo bueno Lo bueno que tiene Este formato Que es acertar Dos cuartos de final Y a partir de ahí A correr con el campeón Porque es un semifinalista Y el campeón Entonces acertaron El campeón Y un cuarto de final Pues así se queda Chicos ¿Cuántos majors van ya? Cinco, ¿no? Dos diamantes Y lo que seguramente Sea nuestro tercer oro Cogimos Volveremos a por más ¿No? Siguiente major ¿Dónde? En teoría Era el de Río En el de Brasil ¿No? Sí, en teoría Octubre, Noviembre Vamos o no ¿Vamos o no? Hombre Yo lo de siempre Yo me apunto a un bombardeo Pero lo que iba a decir Gaulés Casi 800.000 pihues En Río No me quiero ni imaginar El espectáculo Que pueda hacer El Titán Porque madre mía Eso va a ser tremendo Que absoluta maravilla Lo de Imperial Yo creo que ha sido La sorpresa buena Del evento Y la sorpresa buena De cara al futuro Porque ahora en Imperial Se aseguran muchísimos puntos Del RMR Hablando quedado En el 3-2 De la fase de leyendas Mucho tiene que patinar Para no meterse En el de Río Que es la verdadera prueba Para que aparezca Imperial Para que aparezca Furia Y ya veremos Eso sí que será El de las Tans Ese sí, vamos A mí no me sorprendería Que después de eso Dijera Bueno chicos Hasta aquí hemos llegado Sí, sí, sí Pues me alegro mucho Por ello ¿Imaginas que lleguen lejos? Pues aquí se han quedado A nada Lo que pasa es que sí que es verdad Ya un poco en retrospectiva Pensándolo Me da la sensación De que Imperial Ha ganado los partidos Que no le tocaban Y los que tenían que luchar De tú a tú No ha estado a la altura Bueno, yo hoy lo tenía claro Y ayer no Yo hoy sabía que perdía Imperial Pero ayer no lo tenía O sea Ayer, escúchame Si me dicen que gana Imperial Digo que Imposible Este es el major El major de los dramas ¿No? Que si los entrenadores Baneados Que sin Hobbit Con el tema De que ha hecho Match Fishing Hace muchos años Y ahora No sé si lo habéis visto NIP Con un drama Con los jugadores Por el dinero De las pegatas Del 2020 O sea Horrible Todo son dramas Y los dramas En los despachos Neymar Moreconexed Duos ¿Sabes? Si veis el YouTube De lo de Hobbit Alucináis Drama total Que puede banear O sea Le pueden banear ¿Tú crees? A ver Yo lo he visto Yo lo he visto Y sé de ese tema Yo estoy seguro De que lo hizo Otra cosa Es lo que pasa Y que sea Hobbit Y que tal Pero yo creo que No se deberían De cortar Las sospechas Son muy muy claras O sea Si ves los vídeos Y luego Si ves las cosas Ya que dicen Pues las Donde han apostado O todo eso Se ve claro Que están en contra O sea Que saben Que hubo movimientos Raros en ese tal Y hacen cosas raras O sea Para mí ahí Hay que castigar O sea Si saben Que lo hizo Tío Que no le dejen jugar más Es que Para Cloud9 Cloud9 Después del Major Todo ha sido De gracias Quiere estar contento El señor Cloud9 Dice Me ficho a este equipo Que van volando A liarla en el Major Estampas A te sale uno Que ha hecho Matrix Y bueno Cerramos otra vez Del todo Y ya está Chicos Muchas gracias De corazón Como siempre De nuevo Y nada Nos vemos en Río Como siempre Y a vosotros Chicos y chicas Decidnos en los comentarios Habéis conseguido Superar esa fase De leyendas Vais a conseguir Esa fase De diamante Decidnos También cuáles son Vuestras apuestas Para esta Última fase Del Major Y con esto Millones de gracias Por el apoyo Espero que hayáis disfrutado De esta serie Si así Das el Reventa el botón De like No olvidéis Suscribiros Y mañana nos vemos Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao 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 ¡Gracias!